¡Suscríbete al canal! Aparte de eso, tenemos unos mitos muy buenos, en especial hay uno que no creerás lo que va a pasar Literal, esto no es clickbait, no creerás lo que va a pasar Pero primero, el mamazo de la semana Bueno, che, vamos a hacer una broma aquí con mi amigo Mi amigo es un poco nervioso, che, boludo Tenemos aquí ya la ubicación del vendedor ¡Eh, boludo, pero cierra la puerta, pendejo! ¡Eh! No seas pendejo, boludo, cierra la puerta, hermano Pendejo este Tenemos la ubicación aquí del vendedor de drogas Dice que va a llegar en una bici Va a llegar en una bici Es lo que tenemos aquí en el WhatsApp Que nos manda un WhatsApp Y vamos a hacer la broma a ver este boludo A ver qué es lo que... ¡Oh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Che, boludo, boludo Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, tranquilo, tranquilo, boludo Tranquilo ¿Tienes el micrófono? Sí, sí, sí lo tengo, sí, sí lo tengo Eh... Eh... Tú... Tú eres el que vende droga, ¿no? Sí, yo soy el que vende drogas, pendejo Pero ¿por qué traes tu pinche celular ahí a la mano, cabrón? Sí, no, no, mi celular, no, no Solo... No, no, no te estoy grabando, no No, me gusta tener el celular así Un pinche rarito a la verga, compa No, no te me pones a poner bien pendejo, ¿eh, hijo? ¿Qué vendes? ¿Cómo que qué vendo, pendejo? Ah, sí, sí, claro, sí Perdona, es que... Me pongo nerviosa ¿Qué te pasa, Hidlota? ¿Qué te pasa? Sí Eh... Sí, pues dame... ¿Tienes para llevar o me lo tengo que comer aquí? Ah, sí, ah No mames para llevar No, es que tengo... Es mi... Es mi primera vez Eh... Este... No te pongas nervioso, mijo Sí ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Por qué te dedicaste a esto? ¿O qué? Vas a estar preguntando, vas a comprar, carnal Sí, no, no, perdona No, no te gusta platicar mucho, ¿verdad? No, no te gusta platicar con tu mamá, pendejo ¿Cómo ves, hijo de puta? No quiero ser amigo Sí Bueno, pues... Dame, 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 dame dos Dame, dame dos Hoy es martes, ¿no? Es viernes, pero primero saca la feria, carnal Ah, pero no es que los martes creo que... ¡Aaah! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Lo tenemos! ¿Qué haces, pendejo? ¡Aaah! 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 ¡Boludo, boludo! ¡Ay! 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 ¡Boludo, boludo! ¡Ay, la concha! ¡Tumada, boludo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se está escapando, boludo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Estás bien, boludo! ¡Pero camina como si te hubieran apañalado, pendejo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Boludo! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Estás bien, boludo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¡Boludo! ¡Venete al coche, boludo! ¡Vamos al hospital, boludo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! 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 ¿Sabes que me apuñaló en el pie y me está sangrando el estómago? ¡Ay! ¡Sí, sí! Me apuñaló en el pie y me está sangrando el estómago! ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¡Ay! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Ya, la policía, boludo! ¡Ya, la policía! ¡Ya, la policía, che! ¿Y qué no va a hacer la policía, tío? ¡Ah! ¡Cuidado, boludo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Perdón, boludo! ¡Perdón! ¡Aquí al hospital rápido, boludo! ¡Che! ¡Ay! 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 ¡Ya estamos llegando, boludo! ¡Ya estamos llegando! ¡Ya estamos llegando! ¡A ver! ¡Vamos a salir! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, boludo! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Pero recuerda que te apuñalaron, boludo! ¡Recuerda que te apuñalaron, boludo! ¡No podemos subir el video así, caminando en todo normal! ¡Ay! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Así, así! ¡Camina así, camina así, boludo! ¡Camina así! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Qué! ¡Ya estamos aquí en el hospital! ¡Uf! ¿Quién iba a decir que una broma terminara mal? ¡Suscríbete al canal! Muy bien gente, pues después de haber visto esa hermosa, hermosa broma callejera que salió mal 100% real y verídica Vamos a empezar ya con los verdaderos mitos y mentiras de esta semana Y el primero tiene que ver con las 100 camionetas que vimos en el episodio pasado Y Jonathan MX decía En el mito de hoy descubrimos que solo atraviesa 4 vidrios de camioneta Pero que pasará si alguien se pone detrás del 4 vidrios Sabremos que lo atraviesa pero la bala no hace impacto en el 5 Así que si se pone detrás la bala de la cabeza por darle en la cabeza por atravesar más a un Goku es más fuerte que en el otro ¿Por qué ponen biblias hermano? ¿Por qué ponen biblias en serio en los mitos? No lo entiendo Pero en fin, el punto es que era tan fácil decir Si sabemos que atraviesa 4 vidrios, si se pone alguien atrás lo matará Era tan fácil, tan difícil poner eso Pero bueno, sabemos, sabemos como en el episodio pasado Que solamente llega hasta 4 vidrios de camioneta Aquí está mi amigo y ojo en su vida Voy a darle con el rifle de francotirador pesado Y ojo en su barrita de vida Vean como tiene la mitad de la vida Tiene la mitad de la vida Así que debe de morir con el disparo Lo damos ¿Y sigue vivo? No me diga... Boludo, boludo, está bien boludo Sigue vivo y sigue con la misma barra de vida Veanlo, veanlo bien Sigue con ese mismo ahí barrita No le bajó nada de vida Y vean como el disparo si salió O sea, según este vidrio Según ese vidrio El disparo si salió de ahí Pero por qué no le hizo daño Por qué no lo mató No sé, físicas irreales Ahora yo me voy a poner aquí atrás Mi amigo me va a disparar Pues para tratar de ver Ahí me disparó Perdón, ya no escucharon Ahí me disparó Y esta vez el disparo no sale aquí por el vidrio Y a mí tampoco me pasa nada Así que bueno Aquí lo que dije Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? Simplemente ahora vamos a hacerlo de 3 Ya vemos que de 4 Sinceramente la barrera de 4 Es imposible pasarla Ahora simplemente la vamos a dar de 3 Vieron que ahí quité la número 4 En el número 3 va a estar mi amigo Atrás de la tercera Aquí déjenme voy a la izquierda Veo su cabecita Y ahora sí Con 3 camionetas por delante Vamos a disparar Y perfectamente Ahora sí tiene física Rockstar Ahora sí Esto sí está Como en la vida real Y sí Se muere Pero la cuarta camioneta señores La cuarta camioneta es sagrada Pero bueno Esto es lo que pasa Cuando metes a 4 A más de 4 No pasa nada Y con 3 sí lo hace Este mito no es verdadero No es falso Pero mínimo tenemos este dato Y ahora Como el mame de los trenes Ahora está el mame del autolavado Y en el autolavado Sly Cooper decía ¿Qué pasa si un amigo tuyo Agarra un coche tuyo Lo lleva al autolavado Y tú le pones en el menú de GTA 5 Online Que no quieres nadie adentro del coche ¿Qué pasará tu amigo? ¿Se saldrá del coche? ¿O seguirá la cinemática? Like para que también lo vean 135 likes Bueno Para los que no tengan GTA Y que no sepan Porque aunque no lo crean Hay como un 30% de gente Que no tiene GTA Que ve mitos y mentiras Porque está muy mamón Hay un menú Donde nosotros podemos interactuar Y podemos ordenar Que se salga toda la prole De nuestro coche En este caso Mi amigo que es la prole Lo voy a hacer Que lo saquen Una vez que le estén Del autolavado ¿Vean como ahí le voy a dar Vaciar vehículo personal? Y se sale Se sale Así de sencillo señores Ahora voy a poner La cinemática Aquí yo estoy De copiloto Mi amigo está manejando Y lo único que vamos a hacer Es de nuevo Voy a darle ahí Click donde dice Vaciar vehículo personal Que lo único que hace Es sacar a mi amigo O a los que no seas tú Que estén en el auto Y como pueden ver Se para La cinemática Eso es todo lo que pasa Y como no entendí el mito Bien Si querías ver Si se paraba o no ¿A poco puedo poner Si es verdadero o falso El mito? Pero en fin Ahora Vamos a un mito Buenísimo Un mito que no sé Por qué no tuvo más likes Pero Robert Van Chiranu Dice ¿Qué tal tal El mito de física? ¿Qué pasa si posicionas Tu personaje al borde De una superficie no muy alta Del tamaño de una casa pequeña En el borde Vas a tragar una gasolina Encima de otra De tus compañeros Después del hilito De la gasolina De que está saliendo El personaje El que le va a hacer El galón se ve bien preparado El fuego se tiene De arriba como abajo Y el galón es puta El personaje se quema Y el personaje El que le cae la gasolina Se acaba Hashtag Para que te lo vean Hashtag No tengo GTA 5 Hashtag Se puede Saludos Exclamación 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 Verga cabrón ¿Por qué ponen estas biblias En serio hermano? Me caga leer Me caga leer señores Casi repruebo literatura En preparatoria Me caga leer señores Prefiero ver las películas Bueno Este Ahora Aquí vean Cómo se desaparece El chorrito de gasolina Simplemente no cae al suelo Aquí Boogie Rockstar Está apareciendo de nuevo No cae al suelo El chorro de gasolina Así que aquí Lo único que hago Es más o menos Intentar de empezar A hacer tu mito aquí Le disparo con la pistola No pasa nada Le disparo con la pistola Que son las ráfagas Estas completas Para que no se pase Ahí la bala De otro lado Y como puedes ver Tampoco Estamos Consiguiendo algo No estamos consiguiendo Lo que queremos hacer Ahora le pido a mi amigo Que baje un poquito más La altura Para que esto Este un poco más realista Y ojo Que esto es muy interesante Vean cómo Ahora Ahora sí Ya en el suelo Está cayendo El chorro de gasolina Veanlo Ahora en el suelo Está cayendo El chorro de gasolina Lamentablemente Aquí llega la policía Pero también Vean cómo Hay con disparos De la policía Logran Prender fuego A este chorrito Que estaba saliendo Es bastante cagado Así que ahora Lo vamos a volver a repetir Esta vez Sin que haya policía O algo Voy a estar disparando Como lo estábamos haciendo La vez pasada Y como pueden ver Ojo Ojo Se está Prendiendo El chorro De gasolina Así que aquí Empieza algo muy interesante Que solo gracias a la repetición Podremos saber Vean muy bien Vean muy bien Vean la cámara lenta Y digan Y digan si creen Si creen que esto Esto es verdad O es falso Porque ojo Como hay como una cinemática Ahí le ve una animación Donde pareciera Como si la gasolina Se vaciara En la carpita Esta negra Pero como también Cae al suelo Como también la gasolina Ya desde esa altura Cae al suelo Igual y puede Que tenga algo de física Ahora no sé Yo sé que tu mito Era que pusiéramos Alguien debajo Que lo empapara De gasolina Y todo eso Pero si desde aquí lo hace Y como no tuvimos el tiempo Por la policía Que nos estaba jodiendo Quiero saber sus opiniones En mi opinión Creo que este mito Y con alguien abajo Puede ser Y será Verdadero Señores Que este mito Puede ser Y será verdadero Y un muy Muy buen mito Planeado para esta semana Negros Pero gente Que creen Se nos ha acabado el tiempo No Talen como crees Maldita sea Talen toda por tu mamá Al principio Pues si Pues si señores Pues si El principio El video del principio Duró demasiado Duró 6 minutos Pero dado que vi Muchos Muchos comentarios No solamente los tres Que mostré al final Del mame este Que pasó con ese youtuber Que hizo la De esta broma falsa Y que todo el mundo Ahora le está tirando mierda Porque hizo esto Solo para conseguir vistas Pues decidí hacerlo Ya saben que me gusta mucho La edición y esas cosas Y más cuando tienen que ver Estas cosas cagadas Lo decidí hacer Espero no les moleste La siguiente semana Ya tendremos mitos Muy épicos Y sobre todo Los mitos que tenían Más likes de esta semana Recuerden ver mis videos Anteriores Como el de Eurotruck Simulator Que está en el canal Secundario Tengo un canal secundario Chequenlo en la descripción O ver mis vlogs Ya saben que les gustaba Mucho ver un día En la vida de Talent Regresó esta vez Dos días En la vida de Talent Chequenlo señores Está buenísimo No se lo van a arrepentir No se van a arrepentir Perdón Recuerden suscribirse Para que cada vez Seamos menos Para llegar al millón De suscriptores Y como todos los fines De semana Ya comenzaron Las ofertas De G2A Así que si quieren comprar Juegos más baratos Chequen el link Que está en la descripción Y si ponen el código Descuento Talent Les dan un 3% Adicional Así que gente Muchas gracias Por haber visto este episodio Espero les haya gustado La broma del principio Y es el corto Que hicimos con mis amigos Y recuerden Dejar sus likes Para los mitos De la siguiente semana Y piénsenlos Muy bien Nos vemos en el siguiente video Y piénsenlos Muy bien Porque aunque no tenga likes Si el mito está muy bien pensado Y tienen la suerte De que lo llegue a leer Lo voy a poner Así que gente Nos veremos En la siguiente semana